Jorge Ubico asume la presidencia en la década de 1930, y es aquí donde se marca el inicio a una época fría y cruel para Guatemala, pues se convertiría en un régimen de gobierno personal y autocrático. Anteriormente desempeñó el puesto de jefe político, a lo que hoy se le conoce como gobernador departamental, y destacó principalmente por su aplicación de la famosa ley fuga, que en la actualidad es visto como asesinato extrajudicial. El partido que lo respaldó fue el Partido Liberal Progresista, que estaba conformado por la rancia aristocracia terrateniente feudal y los comerciantes importadores de origen extranjero. En 1932 lideró una violenta persecución en contra de los gremios de artesanos que pertenecían a las legas obreras del Partido Unionista en forma de venganza por haber sido sus adversarios durante su campaña presidencial, y la excusó diciendo que los líderes del partido eran comunistas y conspiradores de un complot para derrocar al gobierno. Distinguidos profesionales de diversas ramas, estudiantes universitarios, trabajadores y algunas mujeres fueron capturados, encarcelados, torturados, algunos fusilados y otros expulsados a México. Este fue el primer baño de sangre que sirvió para que el tirano advirtiera al pueblo lo que le esperaba si no acataba su voluntad. Por decreto se prohibió la palabra obrero en el lenguaje corriente de los guatemaltecos. En 1934 las fuerzas represivas de la dictadura revelaron una nueva conspiración y esta vez no se trataba de adversarios políticos o ideológicos del gobernante, sino de amigos y legados de ubico. Docenas de ciudadanos fueron capturados, señalados como complotistas y encerrados en la penitenciaría central. Se consumió el asesinato legal de decenas de ciudadanos de diferentes estratos sociales. Las ejecuciones diarias aumentaron el terror que el pueblo sentía por el tirano. Como era natural, el miedo fue conformando el mito del gobernante Provo, pues solo se hacía obsequiar 200.000 quetzales al año. Del presidente Dinámico, hizo obras públicas con el sudor de los presos. Del benefactor de indígenas, trabajaban en la carretera sin pago, solo por el boleto de niñalidad. En fin, el mito persiste, pero hay que pensar que Jorge Ubico no dio seguridad a los guatemaltecos, sino creó un aparato represivo que tuvo como prototipo a la policía montada. El miedo creó la figura del gobernante indispensable, de quien se consideraba magnánimo y justiciero, pero estas cualidades no las poseía Jorge Ubico. Era astuto, vengativo, cruel y desalmado, a la par de vanidoso, narcisista y megalómano. Creía que el espíritu de Napoleón Bonaparte había reencarnado en su persona. Como militar de la clase acomodada, Ubico sentía desprecio por los indígenas y los pobres. Era un gran cafetalero. Pertenecía a las familias cuyo abolengo había comenzado con el despojo a los indígenas de sus tierras y propiedades durante la llamada Reforma Liberal de Justo Rufino Barrios. Como primera medida de política económica en su gobierno, fue rebajar los sueldos a empleados y trabajadores. En los primeros seis años de su gobierno no llevó a cabo ninguna inversión pública, aunque sí hubo trabajo gratuito y obligatorio para los campesinos y comunidades indígenas. El gobierno tenía control sobre la producción de caña de azúcar, tabaco y alcohol a través de unas oficinas que se hacían llamar estancos, mientras que por otra parte, la producción del banano sí era propiedad de la empresa extranjera, la United Fruit Company. Estados Unidos se fue inmiscuyendo cada vez más en el país a través del capital monopolista y se afianzó en los gobiernos de Manuel Estrada Cabrera y el mismo Jorge Ubico. Empresas extranjeras como la International Railways of Central America, IRCA, tenían dominio total sobre el transporte terrestre en el país, aunque no era para facilitar el transporte a la población, pues únicamente tenían vías de tierra hacia las fincas cafetaleras. La empresa eléctrica, propiedad de la Bon & Share, otra empresa norteamericana, sólo tenía interés por proveer energía a las fábricas subsidiarias de los monopolios estadounidenses. La política económica de Ubico fue un fracaso, pues mantuvo al país en un estancamiento general, impidió el desarrollo nacional en todos los sentidos y prefería beneficiar a la minoría de los sectores sociales de alta alcurnia, mientras que a la gran mayoría de guatemaltecos, trabajadores y campesinos se les perjudicaba grandemente. Jorge Ubico era autoritario, despótico y negador de las libertades al pueblo. Cambió a los alcaldes y en su lugar dispuso de intendentes municipales que no eran más que sus propios sirvientes. Los jueces los nombraba él mismo y no el organismo judicial que perdió su independencia y soberanía, pues devolvió un organismo débil, obediente y sumiso a la voluntad del dictador. La misma suerte corrieron los diputados a la Asamblea Nacional Legislativa. Esta dictadura de 14 años no permitió la autonomía entre organismos del Estado. Cuando ocurrió el terremoto de 1917, las pocas escuelas que se habían construido durante la administración de Estrada Cabrera se derrumbaron, mientras que en la capital había escasez en general de centros educativos nacionales. Por eso, cuando Ubico llegó al poder, decidió militarizar los centros de segunda enseñanza, ya que generalmente los estudios de primaria se llevaban a cabo en colegios católicos gratuitos. Guatemala vivía un panorama desolador, pues no existía una libertad del verdadero ser de los guatemaltecos, porque todos estaban destinados a servir. Quienes se llevaban la peor parte fueron los campesinos, pues eran explotados. Los jornales que recibían por un día entero de trabajo recolectando café eran de 6 a 30 centavos a la semana. Los indígenas eran llevados a los caminos bajo la amenaza de las armas de la policía montada. En pleno siglo XX, Guatemala estaba atrasada y estancada por lo menos 500 años. Cuando algunos maestros de reconocida trayectoria tuvieron la intención de publicar un libro de lectura, Ubico señaló que no era conveniente que los indios sepan leer y escribir, porque si aprenden ya no van a querer trabajar en las fincas. Dichos profesores que tenían la intención de publicar el libro fueron señalados de agitadores y tuvieron que exiliarse en Argentina y Estados Unidos. Ellos eran Juan José Arevalo Bermejo, Raúl Osegueda y Adolfo Monsanto. A pesar de vivir por años bajo el mandato de autoritarismo del dictador, algo estaba muy claro y era que los guatemaltecos no estaban conformes con el régimen dictatorial de Jorge Ubico y se empezaron a planear con plots de diversos grupos y estratos sociales, pues ya nadie se sentía cómodo viviendo en ese verdugo. Irónicamente, los primeros conspiradores fueron amigos y conocidos del dictador, pero fueron descubiertos y seis años después, en 1940, otro complot contra el régimen fue desbaratado. El 14 de junio de 1944 detuvieron un grupo de estudiantes universitarios porque repartían pequeños volantes hechos a máquina de escribir en los cuales tenía escrito lo siguiente, demuestra su patriotismo no asistiendo al desfile del 30 de junio en homenaje al dictador. Esto provocó una protesta silenciosa que se extendió por las aulas universitarias, en los centros oficiales de enseñanza, almacenes y talleres, pues para poder liberar a estos estudiantes, algunos otros estudiantes de derecho solicitaron la libertad de los detenidos, luego detuvieron a otros más, pues los inculparon de planear disturbios y obligar a maestros y estudiantes a no acudir al desfile del 30 de junio, además que se hicieron detenciones injustificadas. Siete días después, en el Paraninfo Universitario, se llevó a cabo la primera asamblea de estudiantes de diversas facultades con representantes de los gremios profesionales, magisteriales, de trabajadores y grupos de amas de casa. Después de soportar 14 años de iniquidades, de sufrir vejámenes morales y materiales, de mantenerse en absoluta sumisión, los guatemaltecos se hirguieron y de una posición arrodillada comenzaron a ponerse de pie. Comenzaron las manifestaciones públicas, las exigencias estudiantiles por el mejoramiento de la docencia universitaria, el pedido de los maestros por escuelas urbanas y rurales, los primeros clamores por aumento en los salarios, pero sobre todo, el desbordamiento del pueblo hacia la búsqueda y el ejercicio de la libertad. Entre los días del 20 al 25 de junio, inicia el movimiento de la rebelión, que buscaba el derrocamiento de la tiranía. Este fue el principio del estallido de la revolución armada. Las calles de la ciudad se veían vacías, al contrario de plazas en las que las personas se reunían. La plaza de San Sebastián, la plaza de Santo Domingo, el atrio de la iglesia de San Francisco y el atrio de la iglesia de la recolección, fueron los escenarios de concentración hasta el 29 de junio, cuando en el parque central, frente al Palacio Nacional, todos al unísono gritaban que renuncie el dictador Jorge Ubico. Durante cinco días de manifestación, la respuesta del gobierno fue inmediata y violenta, pues los policías armados buscaban reprimir y frenar los movimientos lanzando bombas de fósforo y soldados a caballo que arremetían contra grupos de hombres y mujeres que gritaban a viva voz contra la tiranía. Durante una de estas manifestaciones violentas, se perpetuó el asesinato de la maestra María Chinchilla, quien murió por una bala de la policía el 25 de junio, y su sepelio constituyó una nueva protesta colectiva a la que concurrieron millares de hombres y mujeres vestidos de luto. La huelga general fue impulsada por grupos de maestros y obreros. La ciudad capital se paralizó, pues todos los comercios cerraron sus puertas para unirse al clamor del pueblo. Jorge Ubico se dio sin salida y dispuso a renunciar, ya sin el apoyo de los que creía sus amigos, y otorgó el poder a tres generales bien conocidos por ser corruptos, borrachos y asesinos. Federico Ponce Baides, Buenaventura Pineda y Eduardo Villagran Arisa habían sido jefes políticos en muchos departamentos del país. Eran demasiado ignorantes, voraces y prepotentes. Los tres habían aplicado la famosa ley fuga. Ubico había planeado otorgarles el poder para que ellos castigaran al pueblo con una dictadura más cruel y se les reprimiera más. Pero el pueblo no estaba dispuesto a aceptar una continuidad de la dictadura. Entonces los generales Pineda y Villagran Arisa dispusieron darle todo al poder a Ponce Baides para evitarse problemas, aunque claro, su parte fue comprada con unos 200 mil dólares para cada uno. Mientras tanto, el pueblo empezó a hacer uso de la libertad de expresión por medio de la prensa, carteles, volantes, pintura de letreros y de viva voz en reuniones con un gran número de asistentes. Algunos periódicos eran demasiado serviles y no actuaban en favor del pueblo, y seguían defendiendo lo indefendible de la acabada dictadura de Ubico y de la nueva de Ponce Baides. Mientras otros periódicos que trataban de informar a la población fueron reprimidos y algunos periodistas asesinados. El 22 de julio, el Partido Renovación Nacional proclamó la candidatura presidencial del doctor Juan José Arevalo Bermejo. También del partido Acción Nacional lanza la candidatura de Gregorio Díaz. El 26 de julio surge también el Frente Nacional Democrático, que postuló al licenciado Adrián Recinos. El favorito de los guatemaltecos era el doctor Juan José Arevalo. Lo llamaban el candidato blanco. Recorrió todos los departamentos de la República durante su campaña presidencial y todas las personas sonreían y veían en él una esperanza de una nueva vida. Mientras tanto, el general Federico Ponce Baides obligaba a grupos indígenas para que mostraran cierto apoyo hacia él. Para el 15 de septiembre los hicieron desfilar portando un gran retrato del general colgado del cuello. El 17 de octubre, Juan José Arevalo Bermejo debe refugiarse en la Embajada de México, pues recibió una amenaza de ser detenido y deportado a Argentina. Esto desencadenó más repudio al continuismo de Ponce. Un capitán, Jacobo Arbenz Guzmán, había renunciado ante el atropeo de la soldadesca que allanó el Congreso de la República. Junto a otros dirigentes como Jorge Toriello, establecieron contactos con valiosos oficiales de la Guardia de Honor que aceptaron participar en la preparación de un movimiento armado de militares y civiles. Se dispusieron, pues, el 20 de octubre por la madrugada a emboscar la Guardia de Honor que servía como refugio de las fuerzas conservadoras y leales al régimen de Ponce Baides. Junto a estudiantes universitarios y algunos civiles lucharon por la libertad de Guatemala. El capitán, Jacobo Arbenz Guzmán, con ametralladora en mano, caminó por la 12 avenida, rumbo al norte de la ciudad, tocando puertas de casas y llamaba al pueblo para combatir. La táctica de Arbenz consistía en que salieran camiones cargados de civiles armados rumbo a cuarteles, así podrían impedir que los soldados de los fuertes de Matamoros y San José salieran de sus reductos. Los tanques colocaron un tapón de fuego en las calles de acceso a los cuarteles. Los civiles armados combatieron cerca de 12 horas hasta que se rindieron los jefes de Matamoros y San José. A las 13 horas del 20 de octubre, se rindió Federico Ponce Baides en el Palacio Nacional. Junto a él, toda su comitiva de ministros y jefes militares, pidieron asilo en la Embajada de México, la cual estaba situada a un costado del Palacio de Gobierno. A las 5 de la tarde, la Junta Revolucionaria se posicionó en el Palacio y la libertad donde iba nuevamente en la bandera izada en el hasta más alta del Palacio Nacional. El 15 de marzo de 1945, Juan José Arevalo Bermejo ascendió a la presidencia de la nación, inspirado en el cordial propósito de ayudar al pueblo a modelar su propia felicidad. Él era una persona que había sido formado en las bibliotecas y forjado socialmente en el taller de las aulas. Contagiado con la ingenuidad de los niños y generosidad, él creía que gobernar un país en pleno siglo XX era similar a dar cátedra, llena de obligaciones y sacrificios, pero fecunda de beneficios públicos inmediatos. Tenía una fiel convicción de cumplir los anhelos negados por los gobiernos de tipo feudal, al desarrollo y satisfacciones plasmadas en obras de servicio social a través de un gobierno sin sometimientos externos. Así pues, empezó el arevalismo. Así era llamado por sus amigos y adversarios, pues era sinónimo de esperanza y promesas para que los guatemaltecos conocieran un gobierno del pueblo y para el pueblo. En los primeros años de gobierno, dio vía a la promulgación y vigencia de un código de trabajo, aunque claro, tuvo algunos adversarios, quienes utilizaron todas sus influencias internacionales para impedir su aplicación. Finalmente no logran su cometido y entró en vigencia el 1 de mayo de 1947. En cinco años de democracia, el gobierno de Juan José Arevalo realizó más obras públicas que el régimen de Ubico en 14 años de dictadura. Construyó un nuevo tipo de escuelas primarias y las bautizó como federación, servicios sociales como guarderías y comedores infantiles. Además, construyó la ciudad olímpica con el Estadio de la Revolución o también llamado Mateo Flores, inaugurado el 23 de febrero de 1950. Para el servicio de la cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo, carreteras asfaltadas para generar más turismo regional. Contrastando con los 28 kilómetros que Ubico mandó a asfaltar con el fin de visitar cada fin de semana el lago de Amatitrán. Se creó la Facultad de Humanidades, la producción de libros populares, se impulsó el teatro, fueron creados el Ballet de Guatemala, el Coro de Guatemala, Orquesta Sinfónica Nacional, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, el Instituto de Antropología e Historia y otros más. El desarrollo de Guatemala en los primeros seis años de poder democrático fue evidente, ya que las leyes de Arevalo sobre seguridad social, aunque fueron corrompidas por la contrarrevolución de 1954, siguen vigentes y hasta en nuestros días sea promulgada como el mejor gobierno de nuestra historia política. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Creo que es muy importante que sepamos nuestra historia para saber qué podemos cambiar en nuestro presente, porque igual que nuestros antepasados, tenemos luchas que enfrentar ahora en nombre de la libertad y dignidad de todos los guatemaltecos. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.